Queremos, como Guero Agui, también recalcar el trabajo intenso que llevó a la firma de ese acuerdo, de esa postura común, que entendemos que es la que, bueno, de la PAC se ha hablado, llevo yo un año en el Parlamento, se ha hablado varias veces y casi todos coincidimos en las reivindicaciones que se tienen que hacer desde Navarra y, a grosso modo, pues leyendo, o como se han citado los 12 puntos del acuerdo, evidentemente los compartimos. Luego entraré en alguno de ellos. Como digo, fue una escenificación de un acuerdo, de una postura común para los agentes y para el conjunto de Navarra para defender desde el Gobierno, como digo, primero ante el Ministerio y luego la parte más, quizá más importante, que es la de llevar esa postura a Europa desde el Ministerio. También ha sido importante, y quiero recalcar, ha habido varias comparecencias aquí, no concretamente con la PAC, pero ha habido un trabajo intenso con el sector durante estos cinco meses para afrontar también las afecciones del COVID. Ya se han dado cuenta aquí de ellas, ¿no? Y como ya estaba claro desde que sabemos que la PAC caduca, la actual PAC caduca en este 2020, la PAC 2014-2020, llega a su fin, llevamos ya varios años hablando, sabemos que va a ser revisada, evidentemente, sabemos que va a ser revisada, al menos diría yo por tres cuestiones que son bastante palpables. Primero, por los importantes cambios que ha caecido desde la última PAC hasta esta en la propia Unión Europea, podría citar dos rápidamente, como son, se está negociando el nuevo marco financiero 2021-2027, por tanto, eso va a carrear ya cambios, los que sean, en la PAC, y evidentemente la salida del Reino Unido, del Brexit de la Unión Europea, pues marca bastante también la política agraria común, porque era uno de los países que aportaban a esa PAC desde el punto de vista también económico. Pero diría también que hay otras dos cuestiones que evidentemente hacen que se tenga que revisar la PAC. Otra es la propia reivindicación del sector. El sector ha puesto encima de la mesa las carencias de la actual PAC, yo creo que ya se han citado. No podemos decir que se han conseguido los objetivos que se marcaban en la propia PAC cuando se negoció en 2013. Hablamos desde que no hay mejora de la renta de los agricultores y ganaderos, no hay relevo generacional o no está habiendo los objetivos que se marcaban, y evidentemente también hace pocos meses sufrimos una tractorada del sector reivindicando también esos precios que siguen disminuyendo. Por tanto, los objetivos que se marcaban desde la PAC cuando se negociaban en 2013, desde el punto de vista del sector, tampoco se han conseguido. Y hay una tercera cuestión que evidentemente hace que se tenga que plantear una nueva PAC desde otro punto de vista, y es los compromisos que existen desde la Unión Europea, desde los Estados miembros, también desde la Comunidad Foral de Navarra, compromisos en materia de lucha y mitigación del cambio climático, también compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS de la ONU. Todos estos tres ingredientes hacen que la PAC evidentemente tenga que ser revisada a la fuerza, como ya todos y todas contemplábamos. Sobre el pacto alcanzado, que yo creo que recoge y además tiene en cuenta estas tres vertientes, intentar mitigar o mejorar la PAC para afrontar esas tres vertientes que he dicho yo, que serían las tres patas que tiene que afrontar la PAC, la PAC y cualquier otro instrumento o herramienta para el futuro de nuestra sociedad, que es buscar la sostenibilidad económica, la medioambiental y la social, esas tres patas. Y en ese acuerdo vemos que se intenta reflejar esto, estos 12 puntos. Primero, evidentemente todos y todas somos contrarios a ese recorte planteado inicialmente del 14%. Veremos en cuánto queda finalmente, porque todavía se están negociando los recursos que va a haber en la Unión Europea en 2021-2027, cómo va a quedar dotada la PAC. Veremos qué otras oportunidades también ofrece la Unión Europea para implementar medidas no estrictamente a través de la PAC. También vemos ahí un fondo de reconstrucción con un montón de millones que España, y luego las comunidades como Navarra tendrán que pelear con proyectos. Estamos también, lógicamente, vemos cómo en el acuerdo se habla de la simplificación del modelo, evidentemente es otra de las cuestiones que reivindicaba el sector. El cambio en modelos de pagos directos, que supone el 85% del primer pilar. La eliminación de los derechos históricos, yo creo que eso ya está por sentado que había que reivindicarlo. Priorizar al agricultor profesional, que es otra de las cuestiones que no se ha conseguido, evidentemente, con la PAC anterior. La defensa del modelo de explotación familiar agraria es el otro de los puntos. El capping como herramienta también que marque topes máximos, como se ha dicho por parte de la consejera. El pago redistributivo. Una PAC orientada a producciones sostenibles, como hemos dicho antes. Entonces, una PAC que también proteja al sector cuando se es necesario. Y se ha visto con esta… una de las preguntas que lanzo es que hubiese pasado durante esta crisis económica, perdón, durante esta crisis sanitaria, si no hubiésemos tenido una PAC, una política agraria común, como ha pasado con otros sectores en los cuales no proveíamos de material sanitario, por ejemplo, ni dependíamos de terceros países. Hay que fortalecer y proteger también nuestros mercados y exigir, como ha dicho la consejera, a los terceros países que también nos nutren de alimentos por las mismas exigencias que aquí se tienen, evidentemente, con el sector. Promover la integración cooperativa, intervenir en la cadena alimentaria, como hemos dicho. La importancia, y yo creo que es otro de los puntos clave que también desde la Administración se viene reclamando de poder marcar las políticas propias dentro del marco de desarrollo rural y que el Departamento, el Gobierno, desde el Parlamento, podamos marcar con mayor énfasis, por decirlo de alguna forma, esas políticas propias que se pueden desarrollar a través del segundo pilar, donde también hay unas dotaciones económicas importantes, es otra de las claves a solicitar y que están recogidas en el acuerdo. Yo creo que es bastante, como ha dicho la consejera, satisfactorio. Hemos debatido varias veces aquí sobre la PAC del futuro. Todavía queda un largo recorrido por hacer en algunas de las reivindicaciones que también se han citado y que todavía están, bueno, pues sin darles solución definitiva, pero que seguro que se tendrán en cuenta. Y, sobre todo, que queda un recorrido importante en la dotación presupuestaria que van a tener los fondos europeos en los próximos, en el año 21 a 27, aunque parece que se pueda retrasar al 23. Evidentemente, ahí es donde yo creo que es muy importante que el departamento, la consejera, esté en el ministerio y en Europa también, como Navarra, con un acuerdo sólido con el sector, con un acuerdo que está reivindicado, vamos a decir, por las partes afectadas y que tiene, como he dicho, bueno, yo creo que marca las vertentes desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, la económica y la social, que es lo que creo que es el futuro, no solo de la PAC, sino de las políticas comunes que tendremos que hacer y también desde el Gobierno de Navarra. Por nuestra parte, más que también, bueno, pues, felicitar al departamento y a las organizaciones agrarias que llegaron a este acuerdo y a esta postura común que será buena para Navarra.